Buenos días, pueblo de Venezuela. Soy el General de División Francisco Esteban Llanes Rodríguez, Director de Planificación Estratégica del Alto Mando de la Aviación Militar Bolivariana. Me dirijo ante ustedes para informarles que desconozco la autoridad híbrida y dictatorial de Nicolás Maduro y reconozco al diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Pueblo de Venezuela, el 90% de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana no está con el dictador, está con el pueblo de Venezuela. Por los acontecimientos de las últimas horas, ya la transición a la democracia es inminente. Seguir ordenando a la Fuerza Armada que continúe reprimiendo a nuestro pueblo es continuar con más muertes de hambre, de enfermedades, y Dios no quiera de combates entre nosotros mismos. Este pueblo ya ha sufrido demasiado. Los compañeros demócratas del Grupo 4 me informan que el dictador tiene todos los días dos aviones listos. ¡Que se vaya! Invito a todo el pueblo de Venezuela para que salga pacíficamente a la calle y defienda a nuestro presidente Juan Guaidó. A mis compañeros de armas, les pido que no le den la espalda al pueblo de Venezuela. ¡No repriman más! Si por las infinitas amenazas de las que hemos sido víctimas todos en la Fuerza Armada y tienen temor de manifestarse, mejor quédense en sus casas. El tiempo de la patria es ahora. El tiempo de la democracia ya llegó. Salgan y apoyen a nuestro presidente Juan Guaidó. Por una Venezuela democrática triunfar.